¡Qué exitazo metieron, Juan! Increíble, increíble. Estamos felices. De verdad, recién lo decía con un colega tuyo. Es un proyecto que estuvo iluminado desde siempre. Lo hablábamos con Quique, con los autores recién, con Nachi, con todos. Decíamos que nosotros nos emocionamos y nos divertimos leyendo los libros. Es decir, los autores, la verdad, tienen un mérito increíble. Estamos muy contentos. Un gran grupo de gente. ¿Cuál es el secreto? Porque a priori muchos me dicen, no queríamos competir a esa hora porque sabíamos que era complicado. Y están promediando un puntaje enorme. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde lo notás? No lo sé. Mirá, recién hablábamos con Quique. Decíamos que a las 12 y pico están metiendo 20 y pico de puntos de rating. Me parece que es histórico. Haciendo ficción, ¿no? Me parece que es histórico. Lucho lo debe saber. La verdad que estamos contentos porque la gente que está ahí, que nos acompaña, está fiel, se divierte. No hay una explicación. La verdad que no hay una explicación. Cuando se da, se da. Pero creo que tiene que ver con las historias que tiene un idioma, el idioma de la calle. Yo estoy haciendo mi espectáculo de canciones de amor y de novela. Estoy recorriendo todo el país gracias a este éxito de Dulce Amor. Y veo el afecto de la gente y el cariño. Y, viste, a mí me dicen grandote, cómo anda el cabezón. Me hablan, digamos, como el idioma que se habla en la novela. Creo que tiene el idioma de la calle. Eso es un gran mérito. 2013, ¿con qué te agarran? Mirá, seguimos con esto. Estamos hablando, estamos en diálogo. Yo estoy con lo musical. Tuve algunas propuestas también de comedia, musical. Pero estamos paso a paso. Tienen que pasar muchas cosas todavía. Y por ahora, mucho Dulce Amor. Bueno, Juan, éxito. Felicidades. A ustedes, eh. Los espero. Sigan, eh. Chao.